Como yo, como yo Cuando tu secreto aquí en el corazón Cuando mi boca se perdía en tu piel No hay que serle fiel cuando ya no hay amor No hay amor Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Para mí es imposible perderte Y así na' más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así na' más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Como, 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 Ozuna Te juro nadie va a quererte como yo Lo hago, Dios mío que me perdone Pero si es pecado Solamente quiero morir a tu lado Y hacerte sentir todo lo que te hacía Me ocurre que aquel día Nunca olvidaría, me dijiste que volvía Pero yo me lo creí sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Todo lo que te hacía Me ocurre que aquel día Nunca olvidaría, me dijiste que volvía Pero yo me lo creí sin saber que tú sabías Pero te volví a tener Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Como, como, yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Como, como, yo Para mí es imposible perderte Y así na' más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así na' más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Báilalo, báilalo Ozzy Ozuna Yeah Oh no Oh no Dímelo y Oh, 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 oh Uh Oh, 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 oh Baby Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.